¡Oye! ¡Miguel Morales! ¡Gracias! 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 Mi comienzo, desenlace y mi fin Ella es lo que siempre yo estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo, desenlace y mi fin Ella es lo que siempre yo estaba esperando Para que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo ¡Gracias!